EJÉRCITO TV, TODO POR LA PATRIA Fizó graduación del 68 curso especializado de infantería y el 78 curso básico de infantería, dedicada al héroe nacional, comandante Carlos Fonseca Amador, como justo reconocimiento a su legado histórico y patriótico. En representación del comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la ceremonia el jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien felicitó a los graduandos por el esfuerzo y dedicación en sus estudios, e impuso grados de soldado de primera y segunda. Asimismo, entregó reconocimientos y trofeos a los mejores alumnos y unidades destacadas, y en sus palabras, destacó. Quiero transmitirles el saludo fraterno y siempre patriótico, comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avilés Castillo. Así como sus felicitaciones a los 337 nuevos hermanos soldados por haber concluido con éxito el 68º curso básico de infantería y a los 61 soldados de segunda del 68º curso especializado de infantería, para un total de 398 graduandos. Al ver esta formación en esta plaza, nos queda más clara la vocación, disposición, entrega y disciplina militar de cada uno de los miembros con que cuenta nuestro glorioso ejército de Nicaragua. Miembros con alto sentido patriótico, firmes y cohesionados, y siempre leales a nuestra amada patria. Este día, ante nuestra bandera, ante el altar de la patria, la memoria inmortal del héroe nacional comandante Carlos Fonseca Amador, han sumido a ustedes, todos los que están aquí en esta plaza, el compromiso de honor, en el que reafirman su entrega y dedicación para cumplir las misiones y tareas que nos demanda la patria, la constitución política, las leyes y nuestra reglamentación institucional. Esto es un deber adquirido. Los miembros del ejército de Nicaragua reafirmamos nuestro compromiso de trabajar día a día como hermanos para construir la patria que soñamos. Los soldados que egresan de este curso de estudio militar cumplen misiones de protección a las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política de la República de Nicaragua. Además, participan en los controles de incendios forestales y agropecuarios, en jornadas de salud, abatización, limpieza y atención a la población en situaciones de riesgo ante fenómenos naturales, en cumplimiento de las misiones y tareas todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV. Todo por la patria.